Distante son De los dos los momentos para hablar Y de encontrarnos al decirnos Hoy me siento al lado tuyo Yo quiero ser con el mar Quien vea tu llegar En esos barcos de papel Donde escribía la verdad Y describía De aquel día en que pensaras regresar La sonrisa que pondría en la mirada Pues cada día que volteaba le creía al sol Que entrabas tú como esa luz No me des tiempo de extrañarte Si en cada parte hay un lugar Donde tú estabas antes de volar Niña, hoy me paro a recordarte Y el verano se nos va Siendo contigo en una tarde más Distante espero en la misma canción Hoy vuelvo a ver El mismo lugar donde venía a platicarte Y pregunté Si todavía me puedes escuchar Y me detengo a regalarte Esos segundos tan gigantes Distantes son instantes De venir aquí para sentarme Y la taza de café Que es para ti se vuelve fría Mientras espero tu alegría y tus palabras Pues cada día que volteaba le creía al sol Que entrabas tú como esa luz No me des tiempo de extrañarte Si en cada parte hay un lugar Donde tú estabas antes de volar Niña, hoy me paro a recordarte Y el verano se nos va Siendo contigo en una tarde más Distantes pero en la misma canción Y el verano se nos va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!